Hola a todos, aquí con ustedes en Adelante Negociante, Cristal, servidora María. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Restrepo, y vamos a hablar sobre un tema tan importante que toda nuestra comunidad debe de estar al pendiente, es el comenzar la plática del último adiós. Estamos viviendo unos momentos bastante difíciles, donde muchos hemos tenido que decir el último adiós a seres queridos, sin haber planeado esos momentos, sin haber estado preparados, y pues tenemos esta conversación el día de hoy para orientarlos a ustedes sobre cuál es el proceso, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Hay lo financiero, la emoción, la pérdida, y hay tantas cosas, miedos, retos que tenemos en el decir el último adiós, y pues no tenemos experiencia en ese sufrimiento, no tenemos la manera correcta de hacer las cosas, y pues queremos, Mónica, contar con tu consejo, ¿verdad? Que nos des el proceso, ¿verdad? De cómo se da el último adiós, la preparación de ese ser querido que se nos va, esos gastos inesperados, esos trámites, desde cómo elegir qué es lo mejor, qué es lo que querían nuestros seres queridos para ese último adiós. Así que, pues, cuéntanos, cuéntanos el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Primero que todo, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Claro, me encanta estar aquí porque es una plataforma para informarle a la comunidad latina de cuáles son los procesos a seguir cuando alguien fallece. Lo más importante, como decías tú, es empezar la conversación. Así es. Empezar la conversación interna, o sea, en su propia casa, con sus seres queridos, con sus hijos, su esposo, pensar qué es lo que desean. Normalmente, como somos una comunidad, somos una organización caritativa basadas en la fe católica, entonces yo hablaría de lo que hacemos nosotros en el cementerio Monte de los Olivos, en la que somos parte de la Arquidosis de Denver, aquí en Colorado. Entonces, lo primero que hay que hacer es simplemente iniciar la conversación. Si esta conversación es un poco difícil, hacerla entre sus seres queridos, simplemente se comunica con nosotros y nosotros empezamos esa conversación, porque mucha gente no sabe qué es lo que quiere, no sabe, como hay tantas opciones, hay opciones de entierros de cuerpo entero o cremación, muchas veces la manera en que la gente toma las determinaciones, como no planean, entonces son decisiones apresuradas. Sí, exacto. Y en el momento en que uno está bajo presión, es posible tomar las decisiones equivocadas o no hacer lo correcto y no saber verdaderamente la dirección, ¿verdad?, del plan que se tiene que tomar en acción en ese momento. En este momento hay mucha gente que ha perdido sus seres queridos por COVID. ¿Es un trámite diferente en el último adiós, en el entierro, o es un trámite igual a cualquier otra causa de fallecimiento? Bueno, el COVID es un tema siempre delicado porque es un virus que afecta a todo el mundo, o sea, sobre todo al contacto. Entonces, cuando es por el COVID, si la persona muere por el COVID, en general el proceso es muy parecido, ¿cierto? Si una persona planeó, ya sabemos que son los pasos que vamos a seguir con respecto a, y a respetar sobre todo la decisión que la persona tomó cuando hizo su plan de fin de vida. Cuando la persona fallece, si no, un plan de fin de vida, o sea, sin planear, que es lo que nosotros recomendamos, que por eso estoy aquí para ayudarle a la comunidad latina a decirle, es muy importante que empiecen a planear. Claro. Con respecto al COVID es un poco diferente porque cuando la persona fallece, pudo haber estado en contacto con las personas que lo sobrevivieron, ¿cierto? Exacto. O sea, con sus seres queridos que están todavía vivos. Exacto. Nosotros y todo el mundo acá, en Estados Unidos y alrededor del mundo, porque es un problema mundial, sabemos que el contagio se pasa de persona a persona respiratoria, ¿cierto? Entonces, cuando la persona muera de COVID es un poco diferente porque entonces ya la comunicación entre ellos y nosotros va a ser un poco más restringida. Nosotros no traemos a nadie a nuestra oficina que haya estado en contacto con una persona en COVID a menos de que haya pasado un tiempo prudente que es recomendado por la Organización de Salud, ¿cierto? Pero lo otro es exactamente igual. Nosotros vamos a seguir unos formatos de planes de fin de vida. ¿Cuáles son? El cementerio y el funerario. Nosotros como entidad somos una organización que proporciona una opción completa. Cuando digo completa es que la arquidiócesis de Denver, perdón, tiene no solamente los cementerios católicos, los únicos cementerios católicos en el área metropolitana de Denver, sino que también tiene dos mortuarios y tienen nuestro propio crematorio. Entonces, cuando una persona está con nosotros, desde el momento que fallece hasta el momento que está enterrada, estará siempre a nuestro cuidado. Entonces, eso es una parte muy importante porque cuando las personas fallecen, las familias se ven, sobre todo las latinas, empiezan a buscar. ¿Y dónde llamamos? ¿Y dónde vamos? Porque alguien murió y tenía un conocido y llamaron aquí, luego llamaron allá. Y cuando no planean, tienen el error más importante, es que tienden a gastar más de lo necesario. Mónica, bueno, vamos a decir, yo tengo 29 años, ¿verdad? Y me pongo a pensar en ese tema y yo digo, es muy pronto, ¿verdad? Porque uno nunca se imagina, o sea, puede llegar mañana o lo que sea. Pero yo digo, voy a ponerme a planear y vamos a decir que empiezo a hacer pagos hacia tal cosa, ¿verdad? En un futuro puede ser que eso cueste diferente, o sea, hay ajustes a los contratos que se hacen o cómo se empieza todo eso. Mira, primero que todo, te voy a clarificar una cosa. Nunca es, nunca se está muy joven para planear. Nosotros, la muerte es algo que sabemos que va a suceder y no sabemos cuándo. Desde que nacimos sabemos, lo que más seguro tenemos es que un día vamos a morir. Exactamente. Y siempre lo dejamos para lo último. Entonces, cuando tú planeas, tú tienes la oportunidad de que, por ejemplo, con nosotros, cuando tú planeas, tienes muchas formas de planear. Sobre todo la parte financiera, en donde tú puedes, lo que me acabas de preguntar, tú simplemente empiezas con una cantidad inicial, que es requerida por nosotros, y el resto puede ser financiada cinco años. La importancia y la diferencia que nosotros tenemos con otras organizaciones es que, como somos una organización caritativa, que es católica y fundada en la fe, ahí además queremos ayudarle a la comunidad, porque con todas las ganancias que nosotros tenemos, como es una entidad sin ánimo de lucro, todas las ganancias van nuevamente a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de financiarle a la gente sin ningún interés. Hacer ese plan, ¿verdad? Sin ningún interés y a cinco años, a un plazo de cinco años, donde entonces la familia puede ver. O sí, si planeo, entonces cada mes simplemente pago una cuota mensual, en cinco años tú ya terminas. Nosotros, por ejemplo, tenemos y vemos gente que ha planeado hace cuarenta años. Cuando tú me hablas del precio, sí cambia, el precio no cambia. Por eso es que la importancia de planear es que tú congelas ahí el precio. Desde ese momento hasta cuando llegue el último adiós. Ya cuando terminan de pagar, ya no termina, pues ya terminaría ahí su plan. Hay cosas, por supuesto, que cuando la persona ya fallece, son servicios que nosotros no ofrecemos. Como cuál, un certificado de defunción. ¿Otorgado por el gobierno? Es otorgado por el gobierno. Esas son cosas que nosotros no podemos ofrecer, pero facilitamos. O sea, que le ayudamos en ese trámite. Pero el precio simplemente se congeló desde el momento que inició hasta que terminó. Si en cuarenta años, cincuenta años, tú tienes, estás muy joven, pero di tú que en setenta años mueres. Y en setenta años tú pagaste una fracción ahora y en setenta años se triplicó diez veces más o veinte veces más. Tú no tienes por qué preocuparte. Nosotros honoramos ese precio. No, qué interesante. Entonces hay que prepararnos, no importa los jóvenes que estemos. Yo estoy aquí sentada y estoy pensando, yo nunca había considerado este tema. La importancia, yo creo, es que nosotros los latinos, como dices, lo dejamos esto para el último. Sin embargo, a veces decimos, cuando yo me muera, quiero el mariachi, quiero las flores, quiero estos colores. Quiero, 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 pero no se deja escrito. No se deja el mensaje a los seres queridos diciendo, bien escrito, orden por orden. El día de mi funeral quiero a tal persona que oficie la misa o el servicio. O quiero la celebración de ese momento de tal forma. Y entonces, como no se deja eso escrito, no hay un mapa. Las familias están a momento de emergencia haciendo todo lo posible de hacer ese trámite lo menos doloroso posible. Pero hay que hacer ese plan, ese plan de vida, correcto, de poner cada una de las cosas en orden. Yo siempre le digo a las personas cuando hablamos de ese tema, lamentablemente es después que se tiene que hablar del tema, después de que fallece la persona, es dónde están los seguros de vida, dónde están los documentos legales del banco. Si la persona estaba casada, estaba divorciada, estaba la mejor separada. ¿Quién tiene la responsabilidad cuando una persona estuvo casada y nunca se divorció, pero su pareja tal vez ya no está viviendo ahí o está aparte de ese momento? Me estás tocando un tema muy importante y es, como dices tú, no tenían, como decir, un mapa, no tenían una organización, no tenían una lista de qué era lo que deseaban. Entonces, cuando la persona fallece, hay alguien que toma las decisiones por ellos. Por decir algo, un ejemplo, antes de tomar lo que tú acabas de decir es, por decir algo, mi mamá, mi mamá está viva, gracias a Dios, pero mi mamá dice, bueno, yo quiero que ser enterrada de cuerpo entero. ¿Cierto? Pero cuando esto fallece, la familia se ve en una situación financiera que no esperaban, que nunca planearon, o sea que van a estar, sus cuentas financieras se van a desestabilizar. Entonces, van a incurrir en unos gastos, pero entonces al incurrir en unos gastos que no pueden cubrir, entonces toman una determinación y no van a tener en cuenta qué es lo que quería la mamá. ¿Cierto? Sí, porque la cuestión financiera es la que va a dictar, ¿no? Exactamente. Que es bastante triste porque pues en ese momento uno, es la última oportunidad y si la familia no estaba preparada, que triste. Exacto, entonces la otra cosa es que como no tenían nada que decían yo quiero esto, o planearon algo para que los hijos o alguien, o el esposo o algo, los siguiera, entonces di tú, en el ejemplo que me acabas de dar, una pareja, están casados, se separaron, pero no legalmente, nunca se han visto en los últimos 20 años, pero por ley la persona siempre quiso cremación, por decir algo. Entonces murió la esposa, el esposo se fue por cualquier razón o se separaron. Los hijos quieren la cremación, pero el esposo está vivo. ¿Y es el que tiene la decisión? Él es el que va a tomar la decisión. Él es el que puede decir si esa persona es cremada o no. Entonces, si él dice que no, entonces, aunque la persona hubiera querido, como no tiene un plan, como no tiene algo por escrito, entonces se hace lo que esa persona que ha estado ausente por 20 o 30 años, o por decir algo, el uno no quería al otro, tenían peleas, lo que fuera. Entonces, una persona desconocida, que tú no querías que estuviera en tu vida por alguna razón, o esa persona que no quiso estar en tu vida, está tomando una determinación por ti. Y es muy lamentable. Es lamentable. Sí, es muy lamentable, porque al final del día, una persona que no querías en tu vida, es la que está tomando esa decisión en tu muerte. Entonces, los trámites legales son muy importantes. Son muy importantes. Los trámites de qué quieres como tu último adiós son muy importantes, y que los compartas con la familia, para que tus hijos, tu familia, sepan exactamente qué era lo que tú deseabas en ese último adiós, y estar con la conciencia, ¿verdad?, de que se logró eso. Cuéntanos, ¿cuáles son las cosas necesarias para un funeral? Son las cosas necesarias para un funeral, es saber dónde va a ser la funeraria. La funeraria. La funeraria es la primera instancia. Cuando la persona fallece, la familia debe saber, si no sabe, van a tener que encontrar un lugar que tome el cuerpo y que cuide ese cuerpo hasta su destino final. Nosotros, como católicos, siempre pensamos que debemos estar enterrados en un cemeterio católico bendecido o consagrado, ¿cierto? Muchas familias cometen el error de que solamente se encargan del cuerpo, pero como nunca planearon para eso, entonces se quedan con las remaciones en su casa, que si es de cuerpo entero tienen que hacer algo con el cuerpo, ¿cierto? Sí, claro. Pero por eso es que toman unas decisiones que antes no estaban seguros de que las iban a tomar o que querían eso. Entonces, lo primero es saber a dónde se va a llamar. Por eso es importante que verifiquen y inicien esa conversación, sea con la familia o con nosotros, porque entonces es la funeraria y el cementerio. ¿Y la iglesia, si acaso van a hacer algún servicio religioso? Exacto. Nosotros nos encargaríamos de eso. Entonces, la funeraria en realidad es la que se encarga de los servicios del cuerpo. O sea, desde... y la preparación del cuerpo. Desde el momento que la persona fallece, sea que esté en el hospital, murió en casa, o murió en un ancianato, o sufrió un accidente y está en la oficina del coronel. Entonces, la primera instancia es saber la funeraria. ¿Qué funeraria se va a encargar? La persona encargada, o sea, el que le sigue a esa persona, si es el esposo, entonces la que tiene derecho a decidir sobre esa persona, es la que dice que la funeraria puede tomar ese cuerpo y tener el cuidado, entonces la transportación, llevarlo a la funeraria y hacerle la preparación del cuerpo para recibir los servicios. Tú haces este trabajo, lo he visto personalmente, desafortunadamente, con compasión, con amor, con entrega. ¿Qué te motiva a ti a hacer este trabajo? O sea, primero que todo, yo tengo una fe inmensa en Dios y sé que algún día voy a morir y sé que voy a estar feliz de donde voy a estar. Entonces, para mí es la fe que he crecido desde pequeña, que mis padres me inculcaron y que me enseñaron a seguir un camino de bien, un camino hacia Dios. La otra es ayudar gente como tú, que veo que todavía te afecta, y siento mucho, he rezado mucho por tu familia. Gracias. Es ayudar a la gente como tú, que está en el momento más vulnerable de sus vidas. Han perdido un ser querido, no lo esperábamos, aunque sabemos que va a pasar. Muchos pensamos que no nos vamos a morir, pero sí nos vamos a morir. Entonces, mi inspiración y por qué hago este trabajo es para ayudarle a la gente. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de ser latina y de ayudarle a la comunidad latina. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el mismo idioma. Cuando tú estás hablando un idioma diferente, no entiendes algunas cosas, lo que significa para ti, para otros, no es tan importante. Claro. Entonces, estamos hablando de algo importante que me apasiona, que es la gente, el amor por el prójimo. Y sobre todo, que ver como gente, gente como tú que dicen, muchas gracias, no necesitaba, no hubiera sido tan fácil si no estuvieras allí. No solamente yo, todos los que trabajamos, donde estamos, el equipo, somos para nosotros. Y este es el lema de nosotros, llenar el vacío que deja la muerte con fe. Ese es el lema que nosotros tenemos en la arqueócesis de Denver. Y eso es lo que hacemos para nosotros. Primero está la familia y que estamos enfocados en Dios y en el amor a Dios. Claro que sí. Pues a todos, a nuestra audiencia, el día de hoy, eso es un tema muy importante. Sabemos que vamos a morir algún día. Hay que hacer las cosas bien, hay que estar preparados, hay que asesorarnos sobre los temas de poderes legales, dónde buscar la funeraria, el servicio del panteón. Todo lo que conlleva esa pérdida tan grande para su familia, no hay que dejarlo en el último momento. Hay que estar seguros de que está todo en orden, de que podemos financieramente pagar esa situación en pagos en lugar de un golpe financiero tan grande. Y sobre todo, estar conscientes de que un día vamos a partir y que estamos celebrando cada día con nuestras familias, con nuestros clientes, con nuestra comunidad, haciendo la diferencia cada día. Yo te admiro, Mónica, por lo que haces, tienes un gran corazón. Me gustaría saber, ¿qué es lo que tú le recomiendas a nuestra comunidad latina? Primero que todo, que no tengan miedo. Planear no significa que estamos describiendo la pena de muerte. Solamente Dios sabe. Entonces, lo primero es no tengan miedo. Nosotros tenemos, somos un equipo profesional donde ayudamos a la gente con compasión. Pueden empezar, es un proceso que pueden empezar el día a poco por pasitos, como decimos nosotros. Y tienen la oportunidad de que no sea una carga financiera y emocional que impacta en un cierto por ciento cuando la persona fallece. Al menos cuando tú planeas, tienes la oportunidad de que esa parte ya la completaste y tienes tiempo para estar con tu familia. Estar abrazando a tu hijo, a tu hermano, a tu madre. Dando consuelo, ¿verdad? Consuelo para que sobrelleven esa pena juntos. En vez de estar pensando cómo vamos a pagar, qué vamos a hacer con papá y mamá, qué vamos a hacer con mi hijo, mi esposo, ahora yo qué hago, mi casa, voy a perder mi casa. Entonces, no tener miedo, iniciar el proceso lo más pronto posible y dejarlo a un lado, olvidarse que se preplaneó y seguir adelante. Excelente consejo para toda nuestra comunidad. Pues, Mónica, muchas gracias, la verdad, a todos ustedes, por favor, hagan los planes necesarios para dar ese último adiós a sus seres queridos. O así mismo, asegurarse de que todo está en orden, de que usted es la persona que decide cómo quiere que su último adiós sea celebrado en su familia, reconocido en su familia. Y que no les deje ese gasto innecesario a su familia cuando se puede hacer con tiempo. Pues, muchas gracias por escucharnos, por escuchar estos mensajes. Y, Cristal, muchas gracias. Nos los esperamos para el próximo. Donde les seguimos trayendo información educativa para que usted se prepare y, como siempre, que tenga una mejor calidad de vida y siga adelante.